Mujeres Científicas Hace un tiempo vengo obsesionada contando historias de mujeres científicas. Me encanta. La primera que se me apareció, obvio, Marie Curie. No le dieron un premio Nobel, le dieron dos. Así que se merece su pedestal. Pero hay muchas otras que no se ganaron un premio Nobel, pero hicieron cosas increíbles. Entonces, hace poco me enteré de la historia de Eugenia Sacerdote. Eugenia era una médica italiana que emigró a Argentina en la época de la Segunda Guerra. Hizo grandes aportes. Entre ellos, el más importante fue la que trajo la vacuna Salk contra la polio en los años 50. Gracias a ella, se salvaron miles de vidas. Yo soy científica y más o menos desde el 2002 que trabajo en la universidad haciendo investigación. Eugenia trabajó activamente hasta el 2004. Y dicen que era como muy copada, que vos podías ir a hablar con ella. ¿Y saben qué? Se murió en el 2011. Tenía 101 años. Yo me enteré de ella hace muy poco. ¿Cómo me la perdí? No se dan una idea la bronca que eso me dio. Haberme enterado de ella hace muy poco. Muchísima bronca. Por eso, yo cuento historias de mujeres científicas. Para homenajear a las que se fueron, pero sobre todo, para no perdernos a las que están. Muchas gracias. 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 Gracias.